qué es la que está pasando mi gente bienvenidos todos mario enrique reacciones mi gente y a petición popular estoy aquí de nuevo con ustedes traiendo las canciones que ustedes quieren yo no más traigo lo que ustedes me piden no solamente lo que yo quiero o lo que está pegado o lo que está rompiendo yo hago todo todo usted me piden yo lo hago mi gente y hoy mi gente tenemos que hacer de reacción a lo que está pegado a lo que está rompiendo ya lo que la gente pide si mi gente estamos hablando nada más y menos que de el ak4 20 mi gente desde chile uno de los chanteadores más duro que yo mi propia opinión es mi maldita opinión pienso que este chanteador este chamaquito a lo que va desarrollándose yo pienso que se va a quedar con mucha parte de este género porque no he visto hay pares chanteadores obviamente sabemos de my tower mickey woods y siguen y siguen los nombres pero no he visto un chanteador con este flow bueno sea lo he visto obviamente o mayri pero obviamente ya no está en industria de la música urbana pero yo pienso que este es el replanzamiento al fin del día yo pienso que acá 4 20 es el nuevo o mayri no 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 he visto artista que le meta tan duro como este fucking chamaco pero si mi gente acaba de lanzar su nueva canción cuello ice cuello ice estamos hablando de diamantes mínimo que van en el cuello ice cuello obviamente esto va a ser solamente un listening party vamos a escuchar no hay vídeos o no puedo tripear el vídeo pero una posibilidad de que me tripe la canción así que estoy súper contento vamos a romper con nada más y menos que acá 420 nos fuimos me puse la corona porque soy la falta sin tener el tiro la cabina rápido alguno será su retiro pero para sí y más ahora la relación ya yo no quiero hacer la reacción esto está aquí esto está muy muy fuerte y rápido para mí tú me puse la corona porque soy la falta sin tener el tiro la cabina rápido alguno será su retiro el para sí ay 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 y me sobran el efecto efectivo y si quieren guerra va en baja que no me puse la corona porque soy la falta sin tener el tiro la cabina rápido alguno será su retiro cabrón esto está cabrón escuché de los primeros que 30 segundos y yo digo ya está fucking cabrón que hijueputa este chamaquito no se mira ni con la prena ni con el puto fucking tamaño el lapi es lo que está pesado de ak420 en pocas palabras le dijo brother no importa lo que tú tengas en donde tú estás quien tú seas al fin del día yo tengo el lapi y el papel y eso es lo que es rompe ak420 420 mother fucker ey metele creen que me dejo, como Tyson mi reflejo recuerda que el zorro sabe más por zorro que es por piejo y no me quejo, si me muero prenda en este festejo y a mitad te regalo un noncito un exquisito añejo, pero sigo así dale tírenme, que si ando oscuro dale pruebenme, que la calle dale enchúpense y recién comenzó así que espérense y bombarde le pago el hijo de puta que le venga a tirar y le gane una batalla con 420 puñetas, en pocas palabras te dijo, cabrón, tú crees que tú eres mejor que yo, tírame, atrévete alócate enciéndete, canto el cabrón espérate que soy yo, mínimo pensé yo que era el que me estaban tirando a mi cabrón hijo de puta ay, ay, ay 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 Tengo parte loco y unos malditos normales. Y ya lo tengo claro cuando vamos. Quiero hacerme millo pa' que ya no me abandamos. Yo me puse en alta hora, ni a pa' lo bajamos. Diosito me bendice el agua, va a caminar conmigo a la mano. Cuello, ahí se hay que ir los pies. Diablo, honestamente, brother. Wow. No pienso que hay chanteador. No solamente en Chile. Pero en la industria, con el chanteo que tiene AK-420. Y cada vez que más escucho su música, más me convence que el chamaquito está fuera de este planeta. Yo no sé qué carajo la gente está esperando. Yo no sé qué para colaborar con esta bestia. Porque puñeta, el cabrón, es una bestia de artista. Como que este chamaco, yo ni las palabras me salen. ¡Artista! Una bestia de artista, mi gente. No sé qué. Yo quisiera ser yo un Rafi Pina. Quisiera ser yo un Dime Lo Vi. Quisiera ser yo... Diablo, uno de estos hombres de la industria que tiene tanto poder. Va a tirar para el par de mis artistas a ese camino, brother. Y hacer una colaboración con este chamaco. Porque honestamente se lo merece. Se lo merece. Se lo fucking merece. Seguimos. Se la者 en el thenio. Sí. 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 esta bien duro yo la pongo a su daño y ella me lo va a ganar, oye tu y tu chamaca a mi me lo va a ganar diablo no puedo, no puedo me este bien duro diablo un coy esta aqui dime yo soy el mas duro ehh trate trate de alimenten que yo lo mato con el 4 fucking 20 ehh a rayo que maldito fucking puto palo como dije mi gente honestamente lo digo AK420 tiene un talento que es bendecido con el talento del chanteo no pienso que hay artista ahora mismo chanteando tan duro como el AK obviamente AK es un artista que esta en su desarrollo y veo, yo se que mucha gente va a empezar a mirar de ese camino porque obviamente el que no fucking chequee el AK420 o haga un tema con el no va a estar en nada me gusta, me gusta a mi me gustan diferentes artistas por diferentes razones estas son mis preferencias personales honestamente mucha gente piensan ah que este es mejor chanteador que este y lo otro pero esto para mi es mi preferencia yo puedo escuchar un chanteo así y motivarme que bien cabrones como puedo escuchar uno de Mike Tower que me activa bien cabrón o uno de Mickey Wood pero 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 no definitivamente hay que darle sus respetos al chamaquito y el chamaquito va a romper super fucking duro AK420 de los míos personales deseo mucho éxito brother sigue rompiendo sigue haciendo lo tuyo que lo tuyo viene definitivamente hay momentos difíciles pero también vienen muchos momentos buenos para ti definitivamente con eso dicho mi gente esta es la reacción que le tengo de AK420 FUN20 eh cuello ice mi gente por favor no se olviden de suscribirse comentar darle like compartir y activar la campanita de notificaciones para cada vez que yo subo un video ustedes sepan que yo estoy aquí Mario Enrique los quiero tuses